En el aeropuerto de Ciudad Juárez, ¿cómo nos ayuda este comercio? Sí, precisamente el aeropuerto desde 2006-2005 tiene autorizado recinto fiscal, fiscalizado para que allí opere la aduana. La aduana tiene instalaciones allí, los mecanismos y los equipos para desadonar mercancía. De hecho lo está haciendo en aquellos embarques de urgencias con aviones dedicados de alguna empresa, en ese sentido para hacer la exportación o importación de alguna materia prima urgente que tengan que enviar o recibir. Ahí están las instalaciones para llevar a cabo este proceso de negocio. Lo que se requiere está pidiendo el aeropuerto y ayer lo mencionaba el presidente municipal. Sabemos que tenemos esa infraestructura, vamos a buscar la forma de darlo a conocer a la comunidad y ver la forma de qué manera se puede hacer el negocio. Para que esto funcione el aeropuerto, lógicamente requiere que tenga clientes, requiere que tenga negocio, requiere que venga mercancía en las diferentes líneas aéreas. Ya estuvo aquí UPS, donde recibían aviones completos cada tercer día. Entonces se requiere que haya mercancía que pueda llegar por vía aérea. Entonces el presidente municipal ya se comprometió a promover esta infraestructura que tenemos de comercio exterior. Y pues para beneficio de la industria en ese sentido, si se hace negocio lógicamente que los fletes aéreos pudieran ser más económicos que si son fletes aéreos dedicados. Gracias.